¡Suscríbete al canal! Cuando dicen que te quieren y es mentira lo que sienten Tú no sabes el dolor que causas, el daño que me haces Cuando hablas y en mi cara dices que me amas Y me duele porque juro intentando creerte Y me engaño a pesar que me haces mucho daño Dime que es lo que ganas si no sientes como yo No veo la necesidad de generar Si no es más, que no ves este dolor Que se muere el corazón de pena ¡Vejor dímelo! Que no ves que me haces daño Por favor, si tú sientes lo contrario Dímelo, no será más grande la pena El dolor que siento cuando tú me besas Mejor dímelo, que no ves que me haces daño Por favor, si yo siempre te he entregado de mi vida Lo mejor, la verdad aunque me duela La prefiero seguir con esta tristeza Mejor dime la verdad Tus mentiras suelen más Dime que es lo que ganas si no sientes como yo No veo la necesidad de generar Si no sientes más, que no ves este dolor Por favor, que se muere el corazón de pena Mejor dímelo, que no ves que me haces daño Por favor, si tú siempre te he entregado de mi vida Lo mejor, la verdad aunque me duela La prefiero seguir con esta tristeza Mejor dímelo, que no ves que me haces daño Por favor, si tú siempre te he entregado de mi vida Lo mejor, la verdad aunque me duela La prefiero seguir con esta tristeza Mejor dime la verdad Tus mentiras suelen más Vamos Aguante, 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 aguante Vamos arriba todos, se ven Vamos Tati Arriba que sigue, vamos, vamos, vamos Haceme un solito ahí el pibal, vamos Ahí vamos Tati, vamos Tati Vamos que nos preparamos en vivo Juancito, te manda ya Venga, vá, vá Venga el hueso Me acento yo Tati Vamos arriba, vamos, arriba, vamos Aquí va la noche, aquí va la noche Lo presentamos en vivo Juancito, aquí va la noche, vamos Juancito, aquí va la noche, vamos Juancito, aquí va la noche Juancito, aquí va la noche, vamos Juancito, aquí va la noche, vamos Juancito, aquí va la noche, ahí va la noche, vamos Río 12, vamos Tú no te has marchado de aquí Sin la que está dentro de mí No te he podido olvidar Yo quiero besarte otra vez Dormir abrazado a tu pie Que triste que ya no estás Siento tu voz Que en cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa Si no estás aquí Y dice si vamos arriba Vuelve, muero de amor Si no vuelve, sin ti Se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más Solo vuelve, soy un desastre Sin ti, solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve Arriba a todos Arriba a todos Arriba a todos Eso Un sueño Estás un sueño Vamos Nicolás Cejas Vamos David Aguante Charmica Radio City Gracias Zapata Gracias Zapata Y aquí seguimos Y la fama que sigue, sigue, sigue Para Nicolás Cejas Para David Aguante Radio City Chamicales, cariño Muchas gracias Aquí va señoras y señores Es tiempo de continuar Es tiempo de seguir con todo El show en vivo Señoras y señores Aquí va Vamos Suenan los zapas Sonados en vivo La noche Es así Aguante la tuna Vamos Eso vamos a ver Eso Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Es tan lejos Y prohibida Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme en no sé qué Aguante la noche Aguante Me atrapaste Y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que pudo ser Te fingiste que fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Ale San Juan Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Arriba Ya te olvidé La gente El consuelo Aguaito los penaltas Ahí va Burras Maguito Ahí va Abante Catuna Caraza Catuna Mi pago querido Vamos arriba Vamos Con las palmas arriba Las palmas arriba Vamos 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 Lo presentamos en vivo Señoras y señores Aquí está el fenómeno Para toda la rioca Aquí está Lo hacemos en vivo Suena Que lo cante Franco Suenan los apasionados En vivo Clásico, clásico Vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Una vez Solo una vez Dice Y dime Que al despertar Aún estarás aquí Vamos arriba Es muy difícil de aceptar Vamos arriba No quiero Y dice Seguir a la sombra De otro amor Vamos arriba Vamos arriba Dime que no tendré Que verte otra vez A la escondida Y sé Que no te irás Al amanecer Ármate de valor Dime de una vez Que nadie me quiere Que ahora eres tú Una mujer Que me hace feliz Que me hace feliz Que me hace feliz Vamos a Mariceli Laurita Claro Aquí va chicas Aquí va la noche Aquí va el show Aquí va la historia Se terminó Se terminó lo nuestro Dice Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Vamos Esa alma tan herida No me abrió la mía Hacia tu amor Dice Él se llevó tus ganas Tu piel que erizabas En el amor Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Al verte con él Ahora que hoy te confieso Yo soy el culpable De tu decepción Hoy solo quiero decirte Culpable soy yo Solo quiero decirte Culpable soy yo Solo quiero decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Vamos chicos arriba la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video